Si ya mi dicha pasó, para que de ella me acuerdo Si ya mi dicha pasó, para que de ella me acuerdo Si ya todo se acabó, solo me queda el recuerdo Solo me queda el recuerdo de lo que el alma gozó Déjenme, 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 con mi capricho yo moriré Si quiere a otra yo bien lo sé, y si me olvida, ¿qué hacerle pues? Así como en la aflicción nos atormenta el delirio El recuerdo es el martirio más grande del corazón Déjenme, 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 con mi capricho yo moriré Si quiere a otra yo bien lo sé, y si me olvida, ¿qué hacerle pues? De nada le sirve el riego al árbol que seco está De nada le sirve el consuelo a un corazón sin sosiego A un corazón sin sosiego que apenas palpita ya Déjenme, 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 con mi capricho yo moriré Si quiere a otra yo bien lo sé, y si me olvida, ¿qué hacerle pues? No venga a tazarme el campo con ojos de forastero Porque no es como aparenta, sino como yo lo siento Yo soy cardo de estos llanos, totoral de esos esteros Ni a pindad de aquellos montes, piedra mora de mis cerros Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio Si abre la voz se va dura pa' intimar y conocerlo No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio Y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero Pa' qué mentar mi tapera, velay, si se está cayendo La han rigoreo los agostos de una ponchada de inviernos La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos Solo pa' no abandonarme le hace patancha a los vientos Y con goteras de luna quiere estrellar mis desvelos Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio Que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro No venga a tasarme el campo con ojos de forastero Porque no es como aparenta, sino como yo lo siento Su cinto no tiene plata Ni pa' pagar mis recuerdos La cueca anda en el aire jugueteando, jugueteando Vuela, canta enamorando, risas, flores en el viento van brotando En tus ojitos negros hay un brillo jugueteando Siempre, siempre, nunca, me está engañando Siempre, nunca, dice tu pañuelo blanco Si supieras paloma, como te anhela mi corazón Y aunque mientas, yo sé que me estás amando Siempre, 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 dirá tu pañuelo blanco Siempre, siempre, dirá tu pañuelo blanco Tu risa por el agua, jugueteando, jugueteando Corre, canta, enamorando Risas, flores, por el sol se van bailando Mi vida con la tuya al bailar se va enredando Vida mía, te estoy amando Vida mía, si querés decime cuánto Si supieras paloma, como te anhela mi corazón Y aunque mientas, yo sé que me estás amando Siempre, siempre, dirá tu pañuelo blanco Siempre, siempre, dirá tu pañuelo blanco Si supieras paloma, como te anhela mi corazón Hay sol, se juega el domingo Saca su moneda rubia y copa un resto de lluvia Que talló el sábado gringo Corre un pingo y otro pingo Un venao contra un venao Dicen los del otro lao Que es más caballo el overo Pero pa' serle sincero A mí me gusta el tostado Mi tostado es mano blanca Por algo se la plateó la luna Que lo lambió en Dios sabe que barranca Ahora, claro, si se manca Si se siente del cantado Si le pisa el del costado Un vaso a mi parejero Manco y todo Soy sincero A mí me gusta el tostado Parten son como dos luces En el viento los copetes Al ver correres o fletes Se avergüenzan loñan dulces Los tigres van en las cruces Con el rebequito alzado Llegan junto con pegado Anden la sotera talla Y sobre el filo de la raya Se estira y gana el tostado Las ilusiones que se fueron Vidalita Son como flor que seca el viento Vidalita Pierden su aroma y su color Y nos dejan un dolor En el pensamiento Son como rosas que el pampero Vidalita Marchita con su aliento Son como rosas que el pampero Vidalita Marchita con su aliento Es la ilusión agüita Clara Vidalita En el desierto de la vida Vidalita Es el divino manantial Es la fuente de cristal De una almita herida Agüita llena de esperanza Vidalita Ilusión de la vida Ilusión de la vida Agüita llena de esperanza Vidalita 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 Yo también puedo tener De afectos el alma llena Que donde vive una pena Que donde vive una pena Puede brotar un placer Pues en todo hay a mi ver dulzura con esplendor el tigre tiene su amor su cariño la paloma la rosa brinda su aroma y hasta el cardo tiene flor yo también puedo tener de afectos el alma llena que donde vive una pena puede brotar un placer puede brotar un placer lucha el sol en retirada de un tajo de huella al cielo y la sangre que va al suelo deja una mancha morada la noche en su atropellada pone una venda en la herida mientras el sol en su vida va bajando a trincherao va a salir por otro lado y pegarle una embestida la noche hace un alto y calla y al querer que el sol va en derrota tiende su karma grandota sobre el campo de batalla forcejeando entre una malla que forma nubes cenizas miles de estrellas pesquisas agujerean la techumbre como si fuera una lumbre que al salir se hiciera trizas cae de chasque al campamento bichando por la barranca la luna que es como blanca bandera de parlamento se abrillanta cuando el viento despeja la inmensidad pero el sol que ya no está va a dar cuartel ni resuello vuelve tocando a degüello y triunfa su claridad y triunfa su claridad lleno de gaffes que la salja Solemne y muda la noche Sobre el campo dormitando Va la grandeza aumentando Del paisaje con su broche La luna siendo derroche De su luz azul turquí Le da un tinte carmesí A la muda serranía Y es cada sombra un vigía Del dolor que vive allí En ese tono Grisáceo que domina el horizonte Se ve cual un mago el monte Majestuoso ante el espacio El sausal austero y lacio Que circunda la ladera Da una nota planidera Y al rumor de una vertiente Lanza sus quejas dolientes Sobre el aire de una tapera Alma gaucha que solloza En los campos y en la vida En los recuerdos Un sonidos hundida De ternura amorosa Al verte morir Mi moza Cantan las aves por ti Con pucheros de gurí El sol llorando se asoma Cuando por tras de la luma Canta el viento suay de mi Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Cómo no te han de llamar Mátade, mátade a Rayán Florido Si estás dejando pasar Cómo agüí, cómo agüita Cómo agüita el amor mío Cómo no se han de reír Si me ven Que por vos me estoy muriendo Sin que podás comprender El dolor que por vos estoy padeciendo Cómo te lo dijera Que me entendieras Que me entendieras Que este cariño mío No tiene espera No tiene espera Y los que apenas vieron Ya comprendieron El amor mío Y vos Como si lloviera Mátade 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 A Rayán Florido Mátade 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 Rayán Florido Dicen que es bueno esperar, pero di, pero dime que hasta cuándo Mira que no hay que olvidar que una se, que una se murió esperando Si hasta un naranjo planté va a tener azares de esperanza Pero ya ni eso tendré, porque está, porque está dando naranjas Como te lo dijera que me entendieras, que me entendieras Que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera Y los que apenas vieron ya comprendieron el amor mío Y vos, como si llovieras Mátade, mátade a Ryan Florido Mate amargo que naciste en la rueda del fogón Derramando tradición entre un estilo y un triste Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa La suavidad primorosa de una mano de mujer Y el embrujo de un querer con que te cebó una moza Sos el amigo sincero, con quien a solas proceando Pasan las horas rodando como un calo peligro Sos sereno consejero, que escuchamos con alajo Y entre un trago y otro trago Mientras la pava se queja Nos hablas de cosas viejas De la querencia y del pago El más bravo sea Rocina Al paladear tu amargura Sos sabroso como achura Y querendón como china Sos alma de la cocina Que alegra reunión sencilla Y mientras la llama brilla Vos vas con tierno embeleso Como si fueras un beso Aleteando en la bombilla Y cuando ya galopeado Como pájaros sin plumas El agua no forma espuma Y estás del todo lavado Tenés siempre algún costado Pa' que el hombre te aproveche Te da vuelta y sin que te eche Yerba quedas de primera Sos como vaca maniera Que sabe esconder la leche Pa' que me estás mirando de esa manera Pa' que me estás mirando de esa manera Si tu mamá no quiere que yo te quiera Si tu mamá no quiere que yo te quiera Para que no te diga ni una palabra Cuando llego me invita con leche cabra Segunda Yo no quiero la leche vieja de porras Yo no quiero la leche vieja de porras Yo no quiero la leche sin mazamorra Yo no quiero la leche sin mazamorra Malaya con la vieja que es indiscreta Ahorita le sacudo con la chancleta Ahorita le sacudo con la chancleta La chancla Ya no quiero la leche sin mazamorra Entonces, lo sacudamos Yo no quiero la leche sin mazamorra